Hola YouKnowers, ¿qué noticias? Vamos a verla, vamos a reaccionarla. Cinco reclusas obtienen su libertad tras la verificación de cómputo de pena. No puedo evitar reírme porque lo que vamos a leer aquí es insólito. Un total de cinco reclusas que se encontraban en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Aurillac de Chiari, Sefere, obtuvieron su libertad luego de que se llevara a cabo la verificación de cómputo de pena. El Ministerio de Gobierno detalló que tras la inspección, caso por caso, se realizó la solicitud y coordinación con el juzgado de cumplimiento, quien agendó las audiencias que se efectuaron este viernes. Entre lágrimas y aplausos, desde los hogares del Sefere, estas mujeres, que son madres, hijas, nietas, amigas, etc., dieron adiós a un episodio que les deja aprendizajes y enseñanzas de crecimiento personal y el deseo ferviente de nunca más regresar a prisión, resalta la entidad. Señala que para la actual administración, las verificaciones de cómputo de pena son prioridad y se solicitó a todos los directores de centros penicenteros y juntas técnicas que evalúen con diligencia los expedientes de las penas de las personas privadas de libertad y quienes cumplen con las dos terceras partes de la pena. Se coordine con los juzgados correspondientes y salgan en libertad. Algo que parece imposible, algo que parece difícil, yo pienso una vez más la palabra clave voluntad, es fácil, es fácil de hacer. Si tenemos voluntad, me refiero a los gobernantes, a las autoridades, a los jueces, a los fiscales, a todas las personas que tienen que ver con estos casos, con estos temas. Es increíble, es increíble que un poquito de voluntad da estos resultados. Quiere decir que estas mujeres ya cumplieron la condena, o por lo menos gran parte de la condena, o realmente revisando bien, se encontró que ya no había elementos suficientes probatorios para que estuvieran en prisión. No lo sé. A veces lo hacen de forma preventiva, botan la llave y te quedas allí hasta que quién sabe qué gobierno de José Raúl Molino llegue. ¿Verdad? Porque esa es la verdad. Esa es la realidad. Dice aquí, ojalá valoren su segunda oportunidad en la vida y sean mejores y no caigan en lo mismo. Un comentario muy buenista, que yo detesto. 115 likes tiene ese comentario. Yo detesto ese comentario. ¿Quién eres tú para saber qué fue lo que pasó? ¿Quién eres tú para saber por qué cayeron en ese error? ¿Qué te hace pensar a ti? Ron 507 Elías, que tú eres el hombre más bueno del mundo, que no puede cometer un delito. Un día, un mal paso, en una mala hora, en un mal momento, o te hagan una injusticia a ti. Ron 507 Elías. Hablando que ni pastor de iglesia, que ni padre, que ni sacerdote, como si tú fueras quien un santo. No te conozco y no te quiero conocer tampoco. Pero a las 115 personas que le dieron like a eso, les digo lo mismo. ¿Quién te crees tú para juzgar ese momento, ese mal paso, esa mala decisión? O ese lugar en mal momento, en mala ubicación, que te cayó la mala, por mala suerte, por salado, caíste preso por un crimen que no cometiste. Porque así hay mucho en las cárceles. Sin embargo, no te veo a ti hablando, señalando a Varela, señalando a Nito, señalando a sus gobiernos de tortugues, sus gobiernos nefastos de leche agria, ¿verdad? Uniendo las denuncias, como ciudadanos, que todos tenemos derecho a poner la denuncia, si creemos que algo fue ilegal o algo mal hecho. Y peor aún, cuando se les investiga, casa por cárcel, se esconden, o salen pagando una fianza. Y el que se robó la gallina, o estaba mal parado, en el lugar incorrecto, no. También hay personas que han cometido crímenes más graves, obvio, tampoco somos inocentes, entendemos eso. Pero, si me sigues, no me sigues. Ese comentario que no te gusta, ese comentario que no sigue lo que dicen todos, que no sigue los 115 likes esos, ese comentario lo vas a encontrar acá. ¿Quién te crees tú para juzgar a estas mujeres? ¿Qué sabes tú, coño? ¿Por qué están esas mujeres metidas allí? Y peor aún, ¿qué te importa? ¿Tú ibas a hacer algo para resolverlo? ¿Tú la vas a ayudar en algo? ¿Alguna vez visitaste a alguien en esa situación? Probablemente sí, probablemente no, no lo sé. No me importa tampoco, no te estoy preguntando. Yo felicito a las autoridades que le dan la oportunidad, ¿verdad? A estas mujeres de resocializarse. Y sí, la gran mayoría, la gran mayoría no vuelve a caer porque tienen hijos, tienen una madre, tienen una hermana. Son mujeres, tienen un sentimiento distinto a la perversidad de nosotros los hombres, Dios mío. Un pensamiento más familiar, sobre todo si tienen hijos, Dios mío, ¿qué están pensando ya? Volver a caer, ¿no? Nunca más volver a caer y no permitir que los hijos caigan porque lo vivieron en carne propia. ¿Qué le vas a dar un consejo a esa mujer? Oye, ¿qué sabes tú? Ellas te pueden dar consejo a ti. Consejos de vida. Yo me alegro. Vamos por buen camino. You know, crack.